A ver con qué responde ahora Maus y sabremos ya todo el draft. Pero yo creo que al final, si sabes de qué pick coge a líder, estás piqueándolo a ciegas, pero entre muchas, muchas, muchas comillas. La Cali, que finalmente va a ser para la calle central, va a ser un ar para el carril superior y vamos a tener, como predeciamos, a Gadget en este pick de Serafín. Y bueno, vas un poco con la idea. Si llegas aquí, tienes que prepararte para el final con absolutamente todo. Tremendo face check por la parte de Adbien, cuidado aquí, era bueno el root por parte de esa Serafín, Gadget que puede terminar muriendo y al final es primera sangre que acaba en las manos de Deadly. Pues de padaqueaban donde no debían, colapsaban en este caso Rel y acababan con su vida. Voy a jugar ahora una solo Q y digo, sí, tal, Lekarim y de repente Darius jungla y yo, uy, ¿qué ha pasado? Hombre, son tres parches, son dos, tres parches falantes. Y estamos viendo aquí que el equipo de Maus Sports... ¡No! Bro, 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 bro. No tenías Might Price Talker. No puede ser. ¡Ay, Deadly, ay, Deadly! A ciegas, ¿no? Sí, 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 ha sido ciegas 100%. Pero bueno, Lidl que tampoco es bobo, lo ha respetado muy, muy bien. Primer dragón de la partida que acaba en manos de Bity y Excel. No debería haber sido así, pero Deadly, bueno, timing impecable, oteando el viento. Y ahí está, definitiva sobre el bueno de Narnar, que salta. Tenemos teleporte en la parte de arriba, Satoruys que salva la vida. Entra Markun con la definitiva, pero Markun que se va a morir debajo de la torre. Hatrix que acaba cayendo también el teleporte líder que sale increíblemente rentable. Saita Plastor que hacia adelante buscando la cabeza de Orome lo marca. Orome que sobrevive, sobrevive, sobrevive. Finalmente no iban a saltar, pensaba que iban a ir por esa kill, no saltaba. Pero, o sea, si Urgo te tira la ulti, lo más probable es que lo que esté es el muerto, eh. Que también te digo una cosa. Claro, bueno, quien está muerto, Gadget, tal vez. A lo mejor sí, pero cuidado con Serafín, tiene bis, tiene de todo. Serafín, que hace un montón de tiempo ahí está el bis, cuidado, porque tiene todavía las curas. ¿No ha tirado la cura? Bueno, se ha tirado el cura. Mmm, lo juegan muy bien, Excel. Han esperado muchísimo, esperaban ese bis, Deadly que también se lo limpiaba, así que remada la vida de Gadget 020 para él. Yo creo que es bastante squishy, tienes un chinzao que va con Butavi y letalidad, el NAR que tampoco es muy fuerte. Colapsan aquí en Akali, si no me equivoco, el líder que va a caer, muy, muy fácil. Segundo dragón que tendría que ser para BT Excel, de momento los, entre comillas, favoritos de la serie, pues demostrando el porqué lo son. Ahí está exactamente, bueno, tercer asesinato de hecho para Deadly, llevándose todos, todos, todos los recursos. Y esto es un poco lo que nos esperábamos cuando hemos visto la composición del equipo de la NLC, ¿no? Tienes un Malfahar, quieres hacer definitiva o flash definitiva, lo que haga falta. Y líder lo estábamos comentando, que era el que más estaba expuesto un poco a esta temafa de Malfahar. Y encima, desde Botlane, que no es ya ni desde el lado del pit. No, no. Ni te has acercado. O sea, no te has acercado en el tibush. Max Rains de W, probablemente. Max Rains de W, o sea, lo ha tirado de al lado de la torre. Cuidado aquí con la tormenta magnética, Entry de nuevo con la definitiva. Gadget que tiene que quemar ese destello, todavía conserva el cura, cuidado aquí. Se come el bis, se tira al limpiar, tiene que quemar destello. Viene líder y líder da mucho, mucho miedo. Markung que baja también para la jugada. Viene Hatrix, cinco personas de BTX en el carril inferior. Viene Nard también. Entry que va a terminar muriendo. Se vuelve de oro, pero se desplaza igualmente. Markung con la definitiva del que se ha llevado a Entry. Y va a caer líder y Gadget también. Son tres asesinatos en favor del equipo británico. Cuidado con la NLC. Es que no han llegado nunca, nunca en la historia del European Mastersal la final. Pero este año les apetece por lo que sea. Y pintan bastante, bastante bien esto que podríamos tener incluso partida después de esta jugada. Porque es una jugada muy, muy buena en cuanto a números. Yo creo que debería dar visión. Me apetece que quede visión. Bueno, a Satorius, a Satorius, bueno, pues otro player. De aquí no te escapas, bro. Joder. Es que, por favor, hablemos de que normalmente cuando tú estás jugando un mal bajar... No sé qué se va a hacer. No, va a ser un abrazo demoníaco. Un abrazo demoníaco, ¿no? Como un piano. Es un ítem que se hacen solo algunos campeones. Cuidado con Markung. Bueno, cuidado aquí. Entra con el emite de sombras en Jaove que podría terminar muriendo. Tenemos Teleport. Ojo, Deadly termina limpiando. Pero se come el bis igualmente. Suprimido. Outplayeado. Haciendo un montón de tiempo. Deadly se pone el escudo. Sigue pegando. Satorius que ha terminado con la vida de Markung. Cuidado que puede terminar muriendo. Teleport. Maus ha acabado con la vida de Hadric. De momento al equipo alemán le está saliendo bien esta pelea. Satorius va a terminar muriendo. Orome es el que se lleva el asesinato. Pero esto es un 4 contra 3. Orome escondido en el arbusto. Deadly que no tiene más que el destello para sobrevivir. Deadly que tiene que buscar el daño. Pero al final ha decidido salir por patas. Eso sí, amigo. Estás corriendo hacia el lado del mapa que no te toca. Sí, pero está creciendo funcionar este chintado. Totalmente de acuerdo. Y bueno, hablabas tú de que podía haber sido Baron Nashor para el equipo alemán. Pero sí que es cierto que VTX ahora está mandando una invitación muy cordial para pelearse en el pit del Nashor. Nos vemos a la salida de clase. Maus que coge la invitación con bastantes ganas. Y cuidado porque aquí se puede liar. 8-5 en el marcador de muertes. La diferencia de oro es de más o menos 4.000. El Baron Nashor que cae en una velocidad bastante, bastante buena. Y al final, Markun que lo termina asegurando. Plystorkel que puede terminar muriendo. Líder extenuado buscando a Hattrick. Plystorkel muy, muy, muy debilitado. Y Markun se lleva la kill. Se lleva Líder a Kai'Sa por delante. Cuidado con Líder que está haciendo estragos en el pit del Nashor. Hattrick que puede morir. Es una doble para Líder. Se la está liando el equipo de VTX. Nadie puede acabar con Líder. Se va a llevar a bien también. Es una triple para el Líder. Ya lo decía la canción. Follow the Líder. Orome al final es el que ciega la vida de esta ninja. Que tantas desgracias le ha causado al equipo británico. Y sí, Excel se ha llevado el Nashor. Pero madre mía lo que les ha costado. Porque podríamos tener ahí la teamfight. Vemos cómo dan tirar dos de medio. Y de hecho quiere iniciar Satorius. Ahí está. Pero bueno, ha sido totalmente counterplayado. Sin embargo, Hattrick se puede pagarlo con la vida. Plystorkel es el que se lleva el asesinato. Y bueno, colapsan también sobre Orome. Markun muy, muy, muy debilitado. Deadly dándole vueltas al Kunai. Sí, amenazando a la Bagly. Y amenazando a un Deadly. Y se ha ultimisiles. Estaban viendo. Orome que ha hecho un montón de tiempo para su equipo. Pero se ha quedado vendido en el 1 contra 5. Quiere intentar escapar. Tiene todavía el destello. Pero ni siquiera va a utilizar el Boomerang de NAR. Va a hacer su trabajo. Y es Shutdown para Satorius. Y esto va a ser tercer dragón de océano para el conjunto de Maus. Y tienes una Serafine en el equipo. No pueden ser mejores noticias. Incluso podrían tirar la primera torreta de medio. Están remontando la partida. Y por cosas como esta es porque valía Serafine. O sea, es que te gira la partida ya sola. Pero es que esta maus. Ya no tenía que haber sido para Xtel. O sea, quiero decir. Tres dragones de océano. Maus Sports ahora mismo está en la tesitura de que pueden llevarse. Alma de océano de cuatro dragones de océano. La verdad que está bastante roto. Eso te permite facechequear. Cuidado con el teleport. Quieren buscar el flanqueo. Marcunt entra con la definitiva. Gadget se vuelve totalmente de oro. Pero Gadget puede terminar pagándolo con la vida. Deldy con el Killer Instinct. Deldy que se lleve la vida de Gadget. El Beast que ha salido pero no ha sido el mejor del mundo. Madre mía los escudos, eh. Hay que hacerse iluminar al Pride Stalker con la definitiva que al final salva la vida. Y es líder ahora mismo el que se está metiendo. Se lleva a Hatrix. Se lleva a Deldy. Que alguien le pare los pies al líder. Se puede llevar también a Marcunt. Lo estunean. Lo quieren mantener bajo control. Y al final Orome es el que ciega la vida una vez más de Akali. En Jaope que se va a sacrificar también en pos de su equipo. Y escapan Satorius y Pride Stalker más tocados que hundidos. Y cazaban a Gadget, eh. La única herramienta que comentábamos. El premio gordo es el alma. Hay que llegar al río. No tiene Mega Nassatorius. Se acaba de transformar en Archiquito. Marcunt que vuelve a amenazar bastante. Marcunt que se ha quedado sin Fantasmal. Lo utilizaba antes para dar la vuelta y hacer ahí la vuelta a la manzana. Está líder agazapado en el arbusto. El líder que se ha colado a la parte de atrás. Lo han visto. Tienen guardianes colocados en la zona de los arbustos. Gatje está siendo extremadamente pesado. Con las Cus, con las Es. Con absolutamente todo. Y esto es muy tenso. Comienza en el dragón. Mete ahí la definitiva. Mete en absolutamente todo. El Beast que era bastante prometedor. Pero cuidado con Deldy que puede terminar. Estampadísimo. Le persigue en Shatown por parte de Akali. Satorius con la definitiva bastante buena. Marcunt que parece que sobrevive. Pero al final Shatown es el que termina llevando a Gadget. Todavía tiene destello. Se ha quedado sin curar. Adbien y Hatrix. Que parece que son los últimos hombres en pie. A no ser que Orome pueda hacer el milagro. Que no tiene pinta. Tiene también ese ángel guardián. Gadget está prácticamente sin mana. Cuidado con Orome. Era bueno el stun. La tinfel que se alarga bastante. Ojo con Hatrix. Gadget se ha llevado la vida de Adbien. Orome y Hatrix solo es contra el mundo. La pueden liar. Pero ¿qué está haciendo Orome? Está salvando todo. It's one more army. One cocodrilo army. Gadget que tiene que quemar el destello. Playstalker buscando a Hatrix. Hatrix que va a terminar muriendo. Y Playstalker es el que se lleva el asesinato. En Yaube que se puede morir. Es una doble para Orome. Está Orome solo contra el mundo. Es increíble. Orome literalmente salvando la partida de Excel. ¿Por qué Orome se ha hecho uno para cuatro? ¿Bro? What? What is this? O sea, yo es como que estaba asumiendo ya que Maus había ganado la teamfight. Pero de repente, bueno, resucita Renekton en el mejor momento posible. O sea, parecía que estuviera mejor después de resucitar que antes. Increíble. ¿Le ha sentado bien la resurrección? Quiero saber con cuándo. Bueno, cuidado porque van a tepear. En este caso va a ser NAR. Quieren contestar este dragón. No, recordemos que Markkun ya está por la zona. También está Pride. Esto va a ser un 50-50. Bueno, el 50-50. El 50-50. El 50-50. Se lo ha llevado Kaisan. Es que no me lo puedo creer. Alma de Océano para el equipo británico. Gadget, que lanzaba el Beast, pero se ha quedado corto una vez más. Nadie puede matar a Orome. Nadie puede matar al cocodrilo. Se mete bien con la definitiva. Se quita Satoru y está todo el mundo de encima del Dikara. Sí que puede pegar porque se ha dado cuenta Maus Sports de que tienen un problema más grave que Kaisa. Ahí está. Y esto va a ser Baron Nashor. No van a utilizar ese canon minion para acabar. Van a ir al Baron Nashor. Y va a ser un sentido. No tiene el GA. ¿Podrían castigarlo? Ahí está Gancho, que era bastante prometedor. Le dan con Elvis. Satoru es que se mete. Está totalmente extenuado. Orome que activa el Dominus. Orome que se sigue curando. Dildi totalmente zoneado por líder y compañía. Orome que acaba muriendo. Shatown que es para el Prehistoric. Pero Dildi se mete ahora mismo con el instinto asesino. Dildi que se lleva la vía en Yaube. La torre de Tier. De inhibidor de la calle superior que va a terminar cayendo. Markung que coge carrerilla y amenaza a todo el grupo de Mousesports. Y tendrían que colapsar el líder. Ahí estaban buscando al líder. Lo pilla finalmente. Tormenta magnética. Dildi que lo marca con esos cohetes. Líder que va a terminar muriendo. Líder que parece que es H invisible. Pero al final Dildi que peta la pasiva. Y peta la vida también del líder. Markung que se mete con todo. Le sigue también. Kai'Sa con el Killer Instinct. Se mete todos bien agrupaditos para que puedan seguir pegando. Gadget que está totalmente envueltito en oro. Markung que lo va buscando. La tibia que es bastante larga. Markung se lleva la vida de Gadget. Y solo quedan Satorius, Plystalker y el bueno de Injao V. Plystalker que se ha llevado la vida también de Deadly. Plystalker que va a terminar muriendo. Tiene también Ángel de la Guarda. Se queda solito en el pit del dragón anciano. Y esto es el último clavo en el atagud del equipo alemán. Se olvida BTX-Tel del dragón anciano. Y de absolutamente todo. Advien que para aquí con el pechito el angla. Pero le ha cortado también el teleport a Orome. Sí que es cierto que ha llegado el teleport de Hatrix a la zona de la calle superior. Para pushear y amenazar esas torres en exo. Y que esto tendría que ser si van a acabar. Porque el dragón anciano te permite pelear cuando quieras y donde quieras. Bueno, no se lo han hecho. Esto va a ser GG. No lo acababan finalmente. Pero tampoco lo necesitas. Van a acabar por la top lane. Y vamos a tener 1-0 en esta primera serie. El mejor de tres. Entre Pit y XL y Maus. Partida de casi 50 minutos, Skain. La más larga, diría yo, que hemos tenido en todo el European Masters. Partida que podía haber acabado. La hamburguesa podía haber salido del lado de Maus. O podía haber salido del lado de este. Tal cual. Tal cual. Hemos tenido partida bastante 50-50. Recordemos que también había robo por parte de... Bueno, no había robo. Había intento de robo, pero finalmente se lo quedaba EXA. Había robo de primer dragón. Exacto. De eso sí que había ido robo.